Wow, qué gusto, qué placer, qué privilegiada me siento estar aquí al lado tuyo. Fui testigo de tus inicios y te he visto crecer y proyectarte como lo que eres hoy. José Virgilio Peña Suazo celebra pues 30 años de historia, pero no toda historia. Una historia que sí deja mucho que hablar, que decir, positivo. Gracias a Dios, Hilda, nosotros nacimos prácticamente, yo en la música, en la banda gorda y tú en el periodismo. Los dos en esa época, contentos de poder llevar tanta música en estos años y que Dios le ha permitido a uno escribir tantas letras. Mira, yo grabé todas tus declaraciones, pero quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo has logrado José Virgilio Peña Suazo convertirse en ese artista, en ese ser humano, también dotado en el léxico? Todo lo que hace, todos los videos que te quiero felicitar porque te ha puesto a la vanguardia en las redes sociales. Cuando te veo, cuando me sale, puedo estar manejando y pongo y me paro y me detengo a escucharte. Porque sé que voy a tener una gran reflexión y un gran mensaje. Me gusta mucho el crudriñar, veo muchos documentales, tengo muchos audiolibros. Por ejemplo, mira cómo yo soy, mira, para que le dé la cámara. Por ejemplo, si yo voy y ando en la calle y no quiero estar oyendo, perdiendo tiempo, todo esto que yo tengo aquí son audiolibros, mira. Todo eso son libros. Yo voy escuchando reflexiones, voy aprendiendo temas que me gusten, me siento a pensar, analizo cosas. Trata de ser una mejor persona cada día. ¿Cuál es el mejor momento para esas composiciones? Que aunque muchas tienen doble sentido, pero como decíamos, son limpias. Picardía. Picardía, esa es la palabra. ¿Cuál es el mejor momento? Es un proceso de un mal rato o una mala experiencia. De ahí se despierta ese peñazoazo que viene. Déjame ponerlo. No, no, mira. La composición es como un dolor de cabeza. Yo he ido al baño. Y ahí cuando vuelvo al baño me llega una letra buena. Y con una guitarra me siento en el baño y me la llevo. Eso tú no sabes en el momento que la musa te va a visitar. Y cuando te visite, si no la graba y la tiene ahí, se va la idea. Cualquier momento, algo que le pase a un amigo, lo que hay que estar provocando siempre con música, ese momento, y en algún momento valga la redundancia, llega la idea. ¿Cómo te sientes con el giro que ha dado la música en estos últimos tiempos? La música es producto de la sociedad que vivimos. Y si la sociedad está distorsionada, la música se va a distorsionar también. Lo que espero es que podamos ir poniendo granitos de arena y que los jóvenes vean, por ejemplo, estoy celebrando 30 años, nunca he tenido que decir nada de compuesto, hacer ningún escándalo. Y no te niego que me ha ido bien con lo que hago. No puedo concluir porque ya hay muchas personas esperándote, muchos periodistas, sin hacerte esta pregunta. José Virgilio Peñazoazo, ¿cómo está tu relación con Dios? A Freddy Veragoico, cuando estaba vivo, le decía, Freddy, yo creo en Dios aunque me lleve el diablo. Y Freddy se tiraba en el piso. No, yo creo en Dios. Y un día me dijo alguien, ¿y cómo tú puedes creer en algo que tú no hayas visto? Le dije, es simple, nunca he visto mi espíritu. Me gustaría saber cómo es. Ahora, lo que mueve este cuerpo es un alma. Y me gustaría ver si es viejo, si es joven, si es alegre, de qué colores. No lo he visto, pero sé que está dentro de mí porque es lo que me mantiene vivo. Así mismo es Dios. Excelente. Ya para finalizar, quiero que le diga al público por qué deben acudir este próximo 14 de febrero a tu 30 años de historia aquí en Hack Rock Café de Blue Mall. Bueno, pienso que como artista he dedicado toda mi vida a la música de una manera bonita, decente. Y creo que tengo muchos amigos que me van a apoyar porque he hecho un trabajo que sin mucho escándalo ha trascendido, como soy yo. Y espero contar con el apoyo de todos. Presente. Amén. Bien, señores. Y aquí estamos con uno de los cuadros más importantes de este gran espectáculo. 30 años de historia de José Virgilio Peña Suazo. Y es el productor Richard Richardson, con quien vamos a conversar. Mi idea es sacarle a él quiénes van a estar como invitados. Vamos a ver si lo logro. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, todo bien. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes al producir este gran espectáculo de este gran artista como lo es José Virgilio Peña Suazo? Mira, bastante bien. El hecho de trabajar con Suazo es bien cómodo porque Suazo se integra bastante a lo que queremos hacer, al igual que su esposa, que es su manager, su hija, que también es productora. O sea, es bastante cómodo. Y no es más que un reto porque 30 años de buena música no es fácil. Va a aparecer en mi cabeza y faltó este disco, faltó aquel, porque no hicieron esto, pero son muchos éxitos en 30 años. ¿Qué tiempo en escena? Bueno, un promedio de 2 horas 40 minutos. Es el show completo porque es un show donde va a haber de todo. Un poco de jazz, merengue, balada, muchas sorpresas que no te las podría decir. Pero no sea así, Richard, unas pinceladas. Si te la digo, no serían sorpresas. Hay que dar la gente con el gusto y que disfrute y vea lo que va a ser. Pero va a ser algo musicalmente maravilloso y celebrar 30 años de Peña Suazo y la banda gorda. Son 30 años de buen merengue. Mira, Peña Suazo es un artista muy completo. Sin temor a equivocarme, el más completo a nivel de producción, o sea, de composición, a nivel de talento musical. O sea, es uno de los más completos. Es músico, es músico, compositor, arreglista, creativo, cantante. O sea, es un artista completo. Yo creo que va a ser una noche muy especial, de por si yo no me la pienso perder. Espero que me llegue mi invitación. Claro que sí. Y nada, les deseo todo el éxito. Yo sé que va a ser un gran espectáculo. Muchas gracias, los esperamos a todos este miércoles 14 de febrero. Vamos a celebrar San Valentín con buena música. Será un show donde habrán artistas invitados, muchas sorpresas, merengue, balada de todo. Los 30 años de Peña Suazo y la banda gorda. Bueno, yo no sé ustedes. Yo, con Dios mediante, no me quedo. Momentos de los compromisos comerciales. Mucho más, así que no se muevan.